Bien, señoras y señores, aquí continuamos con esta primera emisión de El Informativo a través de Majestad Televisión. Y les tenemos una primicia, indudablemente, para los televidentes de Santo Domingo, de Los Áxilas y La Zona. Vía Sky vamos a entrevistar este momento al ex presidente de la República, Rafael Correa Delgado. No sé si ya estamos en contacto con él, me confirma, por favor, producción. Perfecto, buenos días, no sé, deben ser buenas tardes allá en Bélgica. La gente se pregunta, después de los resultados, economista, se pregunta, ¿cómo es posible que un solo hombre con teléfono en mano haya alterado el tablero político, en estas elecciones? Buenos días, acá en Ecuador, buenas tardes en Bélgica. Lo escuchamos, ¿cuáles son sus impresiones sobre los resultados de las últimas elecciones acá en Ecuador? Economista. Gracias a la familia Campos, que siempre nos ha tratado con tanta cortesía, con tanta consideración. A todo Santo Domingo, Los Áxilas, que es el centro del país, y desde el centro del país, al país entero, a Latinoamérica. Mira, yo solo tengo palabras de gratitud para nuestro pueblo. Han tratado de destrozarnos durante dos años con lo peor, es la peor persecución política en la historia del país, la peor traición, un discurso único, porque con excepción de ciertos medios locales como Majestad Televisión, incluso Radio Majestad en Quito, las grandes corporaciones mediáticas del Amazonas, Ecoavis, el Comercio, Expreso, el Universo, todas han estado contra nosotros, con un discurso único, con los medios públicos que fueron entregados también a la prensa corporativa, mercantil, más las mentiras del gobierno, más el ataque de todas las funciones del Estado, y pese a eso aquí estamos. No teníamos hace dos meses ni siquiera partido, hemos tenido que prestar un partido porque no dejaron inscribirnos. No teníamos candidatos, porque las elecciones se preparan cinco o seis meses antes, entonces como nuestros dirigentes veían que no teníamos partido, creían que no íbamos a participar, tres veces nos impidieron registrarnos, atentando contra nuestros derechos políticos. se fueron a otros movimientos para participar. Pese a eso, el gran ganador sin discusión de esta última elección, sin que yo pueda estar para hacer campaña, ha sido la Revolución Ciudadana, porque si algo me enseñó la vida, Osvaldo, desde la política estudiantil, es que las grandes mayorías son silenciosas. Esperan su momento, y parece que todo el mundo está contra nosotros, y el momento en que puede expresarse lo expresan con la potencia con que se expresaron el domingo anterior. Entonces, mi sentimiento primero es de gratitud, es de gratitud. Pero la segunda indignación, porque qué elecciones tan mal organizadas, cuánta trampa, cuánto desastre. Y tercero, yo estoy agradecido con el pueblo ecuatoriano, no estoy contento, porque siguen destrozando a la patria. Mi país es mi proyecto vital. Yo creo que mi misión en la vida es, bueno, mi fe, mi familia y mi país, y están destrozando a mi país, estamos retrocediendo en todo. Y eso continúa. Pero gracias a Dios ya vemos el despertar del pueblo ecuatoriano. Ahora, dignidades importantes, como la prefectura de Pichincha, la prefectura de la provincia de Manaví, hablan a las claras del triunfo al cual usted hace referencia. Es decir, más bien ha crecido la figura de Rafael Correa en los últimos meses. En los últimos meses sí, ¿no? Pero recuerda que nosotros arrasábamos todo. Pero cuando yo estaba allá, cuando era candidato, cuando teníamos una organización política, aquí hemos actuado contra todo en contra, contra las peores condiciones. Todo en contra, menos la voluntad del pueblo ecuatoriano. Y tan importante como ver a los ganadores, y sí, ganamos en dos de las tres provincias más pobladas del país, Pichincha, Manaví, en Santo Domingo, sin candidato alcalde. Hemos quedado segundos en nuestra lista de concejales. Un abrazo a nuestros compañeros y compañeras concejales, a nuestros militantes. Felicitaciones. A ver si participaron con candidato alcalde aquí en San Francisco, Ricardo Chávez, claro, por compromiso social. Y sacan cuatro concejales. Así es, quedamos segundo puesto en concejales. Perdón, si me confundí, en la concordia que no participamos con candidato. Pero bueno, ya. Entonces, y a nivel de prefectura, nuestra compañera, Amado Ortiz, prácticamente solita, ¿no? Contra campañas multimillonarias y una extraordinaria compañera. Entonces, felicitaciones a todas y a todos. Y hemos, en total, sacado cerca de sesenta concejales a nivel nacional. Y todavía, todavía, Osvaldo, si usted hace una encuesta, treinta por ciento de la gente no sabe que somos Revolución Ciudadana, que lista cinco es Revolución Ciudadana. Entonces, imagina, por ejemplo, hubiéramos ganado la alcaldía en Quito, si todo el mundo supiera que somos Revolución Ciudadana. Entonces, los resultados son realmente extraordinarios. Muchas gracias a todas y a todos. Bien. Pero el ex presidente... Bueno, se me dio una reflexión. Sí, el ex presidente de la República, Rafael Correa Delgado, dialogando con nosotros en directo desde Bélgica sobre diferentes tópicos. Es obvio que hemos querido empezar por el tema relacionado con los resultados de las elecciones, que le dejen una buena posición a la Revolución Ciudadana, que ahora se cobija bajo la bandera de compromiso social. Y de esa manera ha participado en las últimas elecciones. Él ha resaltado los triunfos tanto en la provincia de Pichincha como también en la provincia de Manaví, donde obviamente los prefectos son de esa línea política y ha tenido una gran votación el movimiento compromiso social. Igualmente también ha destacado el triunfo acá en Santo Domingo de los Sáchilas y particularmente en la capital de la provincia, donde obviamente ubican a cuatro concejales en el GAT municipal. ¿Eso significa, ex presidente, de que Rafael Correa podría presentarse, dependiendo de las condiciones, especialmente de carácter legal, en las elecciones de 2021? Primero déjenme hacer una acotación a la respuesta anterior. Me faltó. Tan importante como ver quiénes ganaron es ver quiénes perdieron. Entonces, Alianza País, el gobernismo ha sido arrasado. En Santo Domingo, esta señora Mary Verduga, que mal que se portó, gracias a ella nos robaron el partido. Ella es presidenta de la Comisión de Ética, jamás había reunido a la Comisión de Ética, de acuerdo a nuestros estatutos necesitábamos un informe jurídico para sancionar a alguien. reunió entre gallos y medianoche a los miembros. Solo lograron cuatro de siete, sin informe jurídico, sin derecho a la defensa. Primera vez que se reunían, destituyeron a media directiva para darle mayoría a Moreno y que se pueda quedar con Alianza País. Y mire cómo la ha castigado el pueblo de Santo Domingo. Saca apenas un 5% de la votación. Giovanni Benítez, pese a su increíble campaña multimillonaria, también fue derrotado. A nadie, a nadie le gustan los traidores. El gran derrotado en esta gesta se llama gobierno, se llama Lenín Moreno, se llama Trujillo, se llaman transitorios, se llama prensa corrupta. Mire, yo no soy importante, por favor entienda eso el pueblo de Santo Domingo. Muchos candidatos por el cariño hacían su propaganda diciendo para que Correa vuelva. Ahorita no podría volver por la orden de prisión que me sacaron, que nadie le ha hecho caso a nivel mundial. Pero no volvería si no tuviera ningún problema legal. Yo dije que venía a residir acá a Bélgica, donde mi esposa vivimos 25 años, en Ecuador, donde están estudiando mis dos hijas, bueno, en Francia están estudiando. Tenía el derecho, yo el deber, y también es grato, porque yo quiero mucho a Bélgica venir a vivir un tiempo acá. Trataba de darle algo de paz a mi familia, devolverle el tiempo que no le di durante los 10 años que fui presidente, trabajando 24-7. No me han permitido eso, nos han intranquilizado porque cada día nos despertamos para ver qué nuevo juicio penal tengo. Pero si no tuviera nada, yo no podría volver. Yo no soy lo importante. Lo importante, Osvaldo, Santo Domingo, es que se nos están llevando la patria en peso. Hay retroceso en todos los sectores. Económico, seguridad, servicios públicos, educación, salud, dignidad. Hay entreguismo. Además de la pérdida de valores, la traición, la componenda. Mire la vergüenza de esa Asamblea Nacional, mire la vergüenza de ese Consejo Nacional Electoral, mire la vergüenza de este gobierno. Y ya se le caen más rápido las mentiras. Nos acusó que estábamos financiados por Venezuela, por Rusia, y en el mismo día la Fiscalía le rechaza tremenda payasada. Y no investigan lo de INA Investment, que es un caso de corrupción que no va a poder escapar. Señor economista, ahora que habla del financiamiento de Venezuela. A ver, la Secretaría Anticorrupción ha presentado una denuncia en la Fiscalía a efectos de que se investiguen dineros que habría recibido el Instituto de Pensamiento Político y Económico, Eloy Alfaro, y cuál es el destino que se ha dado a esos recursos. Sin embargo, hay una respuesta por parte de la Fiscalía que señala, en el presente caso, los hechos descritos no configuran un indicio de cometimiento de un delito, mucho menos una conducta penal perseguible, ya que los dineros de los cuales se menciona tienen su génesis en los caudales públicos de Venezuela. Es decir, quienes tendrían que investigar serían precisamente las autoridades de Venezuela, según ha manifestado la Fiscalía. Sin embargo, la Secretaría Anticorrupción, inclusive, ha acudido al Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pero déjeme acabar la idea anterior. Estoy retroceso en todos los sentidos. Gracias a Dios, el pueblo ecuatoriano empieza a levantarse, empieza a despertar para recuperar la patria. Eso es lo importante. Si yo tengo que estar en una candidatura exteria, créanme, yo creo que va a haber elecciones anticipadas. De ese caso de corrupción, Ininvestment, que ahí sí no investigan nada, no se va a poder escapar Moreno. Es suficiente abrir la cuenta 100-4-10-71-378 de Ininvestment, su offshore, Ininvestment, en Balúabán de Panamá, y verá los dineros sucios que ha recibido y en qué se han gastado. Compras de lujo, departamentos, muebles, alfombras, vajillas. No va a poder escapar. O sea, Moreno va a acabar preso. Están tratando de demorar el asunto, pero no lo van a poder evitar. Y vamos a tener elecciones anticipadas y debemos estar listos para esas elecciones. Y si en el serio yo participaría en lo que me permitan participar, y si ganamos esas elecciones se debería organizar una asamblea constituyente o seguirá la partidocracia, los sociocristianos, los Larrea, los Trujillo, manejando corte constitucional, consejo de captura, consejo nacional, como en los 90 y como nos quebraron en los 90. Sobre el nuevo escándalo, yo quiero hacer una acotación. La Secretaría Anticorrupción es un empleado de Moreno. Eso no tiene ninguna validez. Es empleado de Moreno. Él lo nombra. No es una ente independiente. Y utilizan es para hacer politiquería y persecución política. ¿Por qué no han investigado esto? Lo de Ininvestment. Es una corruptela total. No hay mayor corrupción que utilizar la sagrada lucha anticorrupción para proteger su deshonestidad. Pero en todo caso, que nos financia Venezuela. A nosotros nadie nos ha regalado nada. Son trabajos profesionales, consultoría, que ha hecho la Fundación Carter, ha hecho muchísimas otras fundaciones de presidentes. Es normal que un expresidente cree una fundación para defender su visión política. Lea la página web del IPE, Instituto de Pensamiento Político Económico de Alfaro. Dice ayudar, dar consultoría al progresismo ecuatoriano, latinoamericano, tampoco es que vamos a dar consultoría a los gobiernos de derecha. Y eso es lo que estamos haciendo en Venezuela. Y lo que a mí son honorarios que tienen contrato, factura, declaración de impuestos, todo. Como también me ha contratado Italia, como me ha contratado Colombia, como me han contratado fundaciones españolas, y todo está en orden. Pero quisieron hacer escándalo y nuevamente se han dado contra el planeta. A ver. Como me ha contratado Rusia Today, y lo que dijeron es que Moscú nos está financiando. Para todos los conocidos que tenían un programa de entrevista en Rusia Today, el contrato es con el IPE y dijeron que esa plata viene de Moscú, de Putin. ¿Qué mala fe? ¿Qué pequeñez humana? ¿Qué están allá? Volviendo a los resultados de las elecciones, la configuración del Consejo de Participación Ciudadana, obviamente se marca con estas elecciones también. Por primera vez con los vocales elegidos en las urnas directamente por el pueblo. Allí se había manifestado que usted pretendía ubicar a gente afín ideológicamente, al correísmo, precisamente para tomar una fiscalización a quienes han estado en el poder, especialmente a los transitorios. Sin embargo, solamente dos personas, que han sido identificadas supuestamente como afines a su ideología política, van al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál es su opinión sobre esos resultados? Mire, yo creo que no ha habido mucha trampa en el Consejo de Participación. La elección era una elección muy difícil de controlar. Recuerde que hubo apagones. ¿Cuándo se hace el apagón? ¿Qué se hace? El fraude. Esta gente es experta en eso. Cuando se hace el apagón, todos nuestros candidatos iban a la cabeza. Vuelve el apagón, solo dos estaban entrando para el Consejo de Participación. Digo a nuestros candidatos porque es la gente que ha coincidido en la ciudad de luchar contra la privatización, auditar al Consejo anterior. Pero puede haber más gente. Aquí no se trata de afinidad ideológica. Yo no conozco a esos candidatos. De los seis candidatos que yo propuse que voten por ellos, solo uno conocí. El resto ni los conozco. No han estado afiliados a Alianza País. No han estado participando con la Revolución Ciudadana. Pero aquí no se necesita ser correísta, no ser correísta de izquierda, derecha. Se necesita ser honrado. Se necesita ser honesto. Porque hay cosas incuestionables. Por ejemplo, revisen si el Consejo de Participación Transitorio tenía capacidad para nombrar a un fiscal encargado, como nombraron para que me involucren en el caso Valda, y una vez alcanzado su objetivo, ya renunció, solo estuvo siete meses. Que revise si existe fiscal encargado en la legislatura ecuatoriana y si podía nombrar al Consejo de Participación. Es tan simple como esto. Que revise si los concursos que han hecho, Consejo de Dicatura, Consejo Electoral, Fiscalía, que quieren dejarla nombrada antes de irse, cuando por ética deberían dejarla ya el nuevo Consejo. Corte Constitucional, se hicieron de acuerdo a la Constitución, que expresamente dice que hay que conformar comisiones ciudadanas y cómo hacerlo. Nebón mismo ha dicho, Trujillo ha hecho un gran trabajo, pero más allá de la ley. ¿Cómo puede decir un abogado de una barbaridad así, en democracia? Eso no puede ser. Y Trujillo lo dijo, estamos por encima de la Constitución. Entonces también que nos diga el Consejo de Participación si ellos pueden estar por encima de la Constitución. Aquí no se trata de ser correísta o anticorreísta, que les caiga la viola y caiga mal, izquierda o derecha. Se trata de ser honrado y patriota. A través del Consejo Transitorio asaltaron a la patria, dieron un golpe de Estado y eso tiene que ser fiscalizado y tiene que ser sancionado. A ver, ¿qué opina sobre el mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Se pretende restar algunas facultades, como por ejemplo, una de las principales, que es la de designar a las autoridades de control a través de una reforma en la Asamblea Nacional. Es un insulto a los ciudadanos y ven la corruptela que existe. ¿Por qué no preguntaron eso en la consulta popular Mañosa el año pasado? También absolutamente inconstitucional. No, preguntaron si quería, manipulando a la gente, poniendo preguntas, jugando con nuestros niños, con la corrupción para inducir al sí. Preguntaron si querían que reemplacen a los siete consejeros por los designados directamente de Pablo Carondelé. Cuando el pueblo engañado vota así, se apoderan de ese consejo, le sacan todo el provecho inmoralmente, corruptamente, todo el provecho que le pueden sacar, y ahora sí ya no sirve. Ya basta insultar nuestra inteligencia, por el amor de Dios. Ahora ya tampoco sirve la democracia, porque ya no son ellos los que ganan. Lo que pretende la Asamblea es reforma a la estructura del Estado. Es como que si el Consejo de Participación llevara adelante una consulta popular para quitarle la facultad de legislar a la Asamblea. Para eso se requiere Asamblea Constituyente. No pueden hacerlo solo los asambleístas, y no se los puede hacer a nivel de consulta popular. Leamos la Constitución de la República, que por aquí la tengo, se la leo. Ya capítulos, son los últimos artículos, así que no hay ningún problema, pueden ir a la última parte. Son los artículos 441, 442, 443 y 444, Constitución de la República. Pero cualquier cosa podemos ver en estos tiempos cuánticos. La gente debe indignarse. Además, ¿qué pasa si no hay el Consejo de Participación? Como dice la Constitución, con comisiones ciudadanas, organizando cada concurso, fiscal, contralor, consejo y dictadura, con impugnaciones, concurso de mérito a nivel nacional. ¿Qué pasa si ya no hace eso el Consejo de Participación? Vuelve al Congreso, ahora llamado Asamblea por la designación, y va a ser la troncha, el reparto, como era antes. Lo que pasa es que juegan, con la mala memoria de nuestro pueblo, con la juventud de las nuevas generaciones, que no se acuerdan lo que era el viejo país, pero acuérdense cómo se repartían el país antes con la troncha en el Congreso. Eliminar esa facultad para el Consejo de Participación, tenga claro el pueblo ecuatoriano, es que la Asamblea, con la troncha, vuelve a elegir las autoridades de control. ¿Ustedes quieren que Elizabeth Cabeza, que Anita Galarza, que tanta gente descalificada que hay en la Asamblea, vuelva a elegir las autoridades de control? Por favor, ese viejo país, nunca más. A ver, voy a plantear una pregunta que nos están pidiendo que se la haya, especialmente unos estudiantes, que están o recibieron créditos para posgrado, por parte del gobierno, que era uno de los beneficios implementados en su gobierno anteriormente. Manifiestan que no han podido pagar esa deuda, y ahora les han planteado coactivas. Ellos han acudido a diferentes instancias en este gobierno, y no han sido atendidos. ¿Qué opinión le merece el tema? Obviamente hay que ver qué pasó, porque también la responsabilidad del gobierno, y nosotros hacemos un evento muy cercano, que cuando esos chicos, preparados al mejor nivel en el extranjero, volvieran al país, tuvieran trabajo. Si no han encontrado trabajo, y el gobierno no los ayudó a encontrar trabajo, desperdiciando además, no solo haciéndole un daño a esos jóvenes, haciéndole un daño a la República, invirtió tanto para no aprovechar ese recurso humano, para tenerlo desempleado. Entonces, ¿cómo quieren que paguen si no han encontrado un trabajo? Porque estoy seguro que si tuvieran trabajo, pudieran pagar sus becas. Entonces, es un problema social, eso tienen que revisarlo, y un problema más grave, no le están pagando las becas a los que siguen estudiando en el extranjero, pero son mueces de retraso. Yo he sido estudiante en el extranjero, he sido becado, solimente fui becado por Bélgica, y me pagaban a tiempo. Pero me imagino no tener 3, 4, 5 meses la beca. Esa gente tiene que dejar de estudiar, pero aunque sea ponerse a lavar platos en un restaurante, y poder mantenerse. Entonces, lo que están haciendo es realmente criminal. En el ámbito económico, el actual gobierno del presidente Lenín Moreno ha acudido al Fondo Monetario Internacional para buscar recursos a propósito de la crisis que ha manifestado el gobierno, vive el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional, como ya es usual en ellos, ha puesto condiciones, y una de esas condiciones ha sido bajar precisamente el tamaño del Estado. En consecuencia, se han dado más de 10.000 despidos últimamente en la función pública en los últimos días. ¿De qué crisis nos hablaba Moreno? Si cuando entregamos el poder, la economía estaba creciendo. El mismo informe del Fondo dice, la economía estaba estabilizada. Lo dice, lo reconoce. No hay urgencia de un ajuste, pero se ha acercado el país. Está en los documentos del disque logro con el Fondo Monetario. ¿Saben cuántos logros tenemos ya con este? ¿Cuántos acuerdos? 17. Si eso fuera la fórmula para hacerle su desarrollo, ya seríamos Suiza. Por el contrario, esas políticas nos llevaron a la crisis del 99, que muchos ya no recuerdan, pero siguen causando dolor, causando dolor, sobre todo, entre nuestros migrantes. No había necesidad, no acuerdo con el fondo. Lo buscaron desde el inicio. Ahora sí estamos entrando, no una crisis, pero una recesión. Este año la economía va a crecer. Pero por la torpeza de un gobierno inepto, que se ha pasado dos años en corruptelas, haciendo politiquería, y no ha hecho nada a nivel económico que no sea negocios para privados. Por ejemplo, reducirse impuestos para los más ricos. Y ahora sí hay que sacar subsidios, despedir trabajadores públicos. Y fíjense el insulto para esas familias que ven que su jefe de familia pierde su trabajo, el sustento. El presidente se paga dos sueldos. O sea, qué mal ejemplo que pone a la patria, ¿no? Yo sé que deje de ganar un sueldo no va a resolver el problema. Pero es simbólico que el primero en hacer un sacrificio es el presidente de la República. No. Este tipo se embolsica dos sueldos, se coge los regalos que por ley tiene que dejarlos de patrimonio del pueblo ecuatoriano y al resto se le exige de todo. Ese acuerdo con el fondo es absolutamente innecesario. El Estado ecuatoriano es lo que necesita el país. No es ni gordo, ni flaco, ni alto, ni bajo. Es lo que se requiere. Por ejemplo, un país donde su constitución diga la educación es privada, no es pública, verá que va a tener menos gasto público, menos Estado. ¿Será bueno eso? No. El Estado debe responder a las necesidades, los valores de cada sociedad. No es que mientras menos gasto público, mejor Estado. Con eso entonces creo que Sudán, República de Sudán, tiene 12% de gasto público y es uno de los países más subdesarrollados del mundo. Dinamarca tiene 50% de gasto público con respecto al PIB y es el país más desarrollado del mundo. También Noruega. Ecuador tiene un 35%, incluso por debajo del promedio de los países desarrollados. Entonces aquí debemos tener el Estado que se requiera, pero algunas veces sí somos inconsistentes los ecuatorianos. Aumento de empleados públicos. ¿Qué pasa? Jueces, por ejemplo. Entonces si no tenemos más jueces, no es la Administración de la Justicia. Maestros, son empleados públicos. Los enfermeros, dentistas, odontólogos, médicos, son empleados públicos. Pero queremos más salud, más educación, mejor justicia y menos empleados públicos. Eso es imposible. Nos están engañando. No había necesidad del ajuste, no había necesidad de recurrir al Fondo Monetario. Ellos mismos se cierran las puertas. Por ejemplo, prohíbe el Fondo Monetario que financie el Banco Central con depósitos del propio sector público al gobierno, con nuestra propia plata. La van a mandar al extranjero, miles de millones, para que ganen 1% y nos van a prestar plata al 4 o 5%. La misma idiotez de siempre. Fíjense lo bien que nos fueron los 10 años de la Revolución Ciudadana, dos años durísimos, caída de precios de petróleo, terremoto, apreciación del dólar, pero lo superamos con políticas heterodoxas. Hemos vuelto a lo mismo, a lo mismo de lo peor, a lo que ya nos quebró en 1999. ¿Todo esto significa, expresidente, que volvemos a ser dependientes del Fondo Monetario Internacional? Sí, pero porque quiere, no porque sea necesario. ¿Quién entiende? Es como que si usted, Osvaldo, está poniendo plata a vos al colchón y le va a pedir al chulquero del barrio que le preste plata al 30% mensual. Es un absurdo. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Tenemos los depósitos en el Banco Central, la Cuenta Única del Tesoro, los depósitos del municipio de Santo Domingo, la prefectura, de universidades públicas, del propio gobierno central, y eso lo van a mandar afuera para financiar a Estados Unidos, que nos paguen 0.5% y el Fondo Monetario nos presta el 3, 4%, disque barato, pero sacándonos el aire a nivel social, reducción de tamaño del Estado, despido de empleados públicos, disminución del subsidio para los ricos, pero aumento del subsidio para los pobres. Ahí están proponiendo hasta aumentar el IVA, eliminación de subsidios. Cuando es para los pobres se llama subsidio, cuando el subsidio es para los ricos se llama incentivo y esas cosas son las que maneja el Fondo Monetario. Privatizaciones, o sea, es la ideología disfrazada de ciencia, que todo sea el sector privado, que todo sea el mercado, todo en función del capital, no en función de la sociedad, no en función del bien común. A ver, uno de los avances dentro de su gobierno constituyó las reformas en el sistema educativo ecuatoriano, especialmente la construcción de infraestructuras en las unidades denominadas del milenio o del siglo XXI en todo el país. Y por otro lado, también la restricción en cierta medida para el ingreso a la universidad bajo el esquema de un examen previo, examen que, por cierto, ha sido suspendido. Y por otro lado, también ha habido la disposición por parte del presidente de la República de que nuevamente se rehabiliten los locales anteriores de los establecimientos educativos, especialmente en la zona rural para que se active de esa manera la educación. ¿Qué opina sobre el tema? Eso es imperdonable. Solo por eso este señor debería irse a la casa y al basurero en la historia. Jugar con la educación. Porque usted sabe que hace todo eso, como lo de UNASUR, como lo de YAC, se refiere al Pacífico, solo para hacernos quedar mal, entre comillas, nosotros. Para decir que somos unos idiotas que hemos hecho todo mal. Pero juega con lo más sagrado, la educación de nuestros jóvenes. ¿A quién con mente sana, con corazón sano, se le puede ocurrir que no valen las escuelas del milenio? Díganle pues eso a las familias que están llevando asociados a la escuela del milenio. Vamos a ver cuántos regresan a las escuelas comunitarias. Y de hecho, esas escuelas unidocentes, todas las evaluaciones, todas nos decían que era la peor, la peor educación. La peor educación para los más pobres es mantenerlos en la pobreza perpetua. Y este lo dice, él sabe que es así, está mintiendo Moreno. Lo que pasa es que pactó con la Conalle porque esas escuelas, sobre todo en la sierra, sirven para mantener el caciquismo en las comunidades. ¿Sí me están escuchando, por favor? Claro que sí. Ya. Entonces, están jugando con lo más sagrado, la educación de nuestros jóvenes. ¿Quién puede decir que las escuelas del milenio, que las tomó el BID como ejemplo a nivel mundial, nos felicitaban de todos lados, es fruto de un estudio técnico-pedagógico, escuelas ni muy grandes que no se pueda controlar a los chicos, seguimiento personalizado, ni muy pequeñas que no puedan tener planta docente completa, internet, banda ancha 24 horas, bibliotecas, etc. Lo ideal es que todos nuestros jóvenes vayan a esa clase de escuela, pero como eso toma años, también tuvimos el programa emergente de las escuelas del siglo XXI, que son escuelas prefabricadas, con una vida útil de 20 años, pero es una solución emergente mientras se logran las grandes infraestructuras. Esta gente no hace nada sino de criticar. Ah, no, pero esa escuela tiene ratas, la otra es muy caliente y no hacen absolutamente nada en lugar de tratar de resolver los problemas. Sobre la universidad, o sea, qué pequeñez humana, ya es canallada esto. Lo que fue derrotada, quien se derrotó el domingo pasado, ya la política canallesca, esa política sin límite ni escrúpulos, juegan con lo más sagrado, le insisto, la educación de nuestros jóvenes, la universidad de nuestros jóvenes. si ahora ya no hay el examen de ingreso que no lo sabía, ¿cómo van a ingresar los chicos de la universidad? ¿De nuevo va a hacer la cola a las 2 de la mañana? ¿La palanca, el padrino, el sorteo, el pago? ¿Cómo van a ingresar los chicos de la universidad? Por tratar de contentar a todo el mundo, destruyen a todo el mundo. Entendamos, nos están haciendo retroceder. Dicho sepas, el sistema universitario ecuatoriano era también el que más avanzaba en la región. Ahora todo es retroceso. Quiero preguntarle cuál es su opinión, esto ya en política internacional, respecto de la intención de algunos países de la región de desaparecer la UNASUR y crear en su reemplazo PROSUR. ¿Cuál es su criterio? Terrible, ¿no? Es no entender la historia, no entender los sueños, no respetar absolutamente nada porque nuevamente politizaron hasta la integración. Si algo estaba más allá de la política, la ideología, era la integración. UNASUR, sí, en ese momento era mayoría de gobiernos de izquierda en la región, pero estaba Piñera, Piñera participó de UNASUR. Estaba Juan Manuel Santos y Oribe, Uribe fue fundador de la UNASUR. Y si algo unía izquierda-derecha en ese momento, en esa época de oro de Sudamérica, sobre todo, era respeto a la democracia, respeto a los derechos humanos y vocación integracionista. Hoy no respetan la democracia, hubo golpe de Estado en Brasil, de la derecha, hubo golpe de Estado en Ecuador, totalmente fuera, estamos totalmente fuera de la orden constitucional, no respetan los derechos humanos, persiguen a la gente, le roban su libertad, su reputación. Ahí tenemos el caso de Lula, tenemos el caso de Jorge Glass, presos, tenemos el caso de Cristina, tenemos mi propio caso, y no respetan la integración, por hacerle daño a Venezuela, Piñeira, por ejemplo, Duque, Moreno, por hacerme daño a mí, porque identifico a UNASUR con Correa, hay que eliminarlo a UNASUR. Y juegan con los sueños y nuestro destino, porque si no formamos bloques más grandes, seremos víctimas, saldremos perdiendo en esta globalización inhumana y cruel. Además, la falta de visión, UNASUR era, es el sueño Bolívar, Bolívar habló de una nación de naciones, es una integración integracional e integral, como la llamamos, que es coordinar políticas, política de defensa, coordinar infraestructura, interconectividad eléctrica para que Ecuador le pueda mandar electricidad a Chile, porque el norte de Chile es deficitario en energía, nosotros somos superhabitarios. Es, en todos los sentidos, integrarnos, actuar conjuntamente y tener presencia en el mundo. ProSur, ¿qué ha dicho? Llega, un gran mercado, es decir, no buscan una nación de naciones, buscan un mercado, no buscan ciudadanos sudamericanos, buscan consumidores, y así no vamos a ningún lado, se lo aseguro. Deme su opinión sobre lo que sigue pasando en Venezuela, por favor, señor expresidente. Sí, Venezuela tiene una crisis, como nosotros la tuvimos en el 99, entonces tenía alguien que proclamarse presidente y que venga a Estados Unidos a administrar el bien y el mal y reconocerlo. Oiga, estamos viviendo tiempos de locura, la historia se va a reír de estos tiempos y de los líderes de Kermés que hemos tenido, entre todos nacen uno, era como en época de los 90, cuando teníamos a los Menem, a los color de Melo, en América Latina y nos hacían pasar vergüenza a todos. Tenemos una crisis también muy grande de líderes, de dirigentes regionales, que han caído en las más grandes absurdas. ¿Qué fundamento constitucional existe para reconocer a un otro proclamado presidente? Ah, no, es que dos millones de migrantes de Venezuela. Bueno, nadie ha confirmado esa cifra, pero asumamos que es verdad. ¿Acaso la crisis del 99 neoliberal en Ecuador no produjo dos millones de migrantes o me estoy equivocando los compañeros que me escuchan? Díganme si me estoy equivocando. Y tenemos, en esa época, teníamos una población de 12 millones. Venezuela tiene 35 millones, o sea, dos millones entre 12 es mucho más proporcionalmente que dos millones entre 35. ¿Es que alguien quiso intervenir en Ecuador? ¿Es que alguien reconoció a un presidente autoproclamado? No, porque era un gobierno neoliberal, derecha. Todo es politiquería, dos valgas. Y por hacer politiquería destruyen las cosas más sagradas como la verdad, la dignidad y la soberanía de un país. Venezuela tiene problemas. En lugar de acrecentarlos con sanciones económicas ilegales que le cuestan 20 mil millones de dólares anuales para darle después como ayuda humanitaria a 20 millones, que burla a los problemas venezolanos, les ponen sanciones por 20 mil millones de dólares anuales para después regalarles ayuda humanitaria a 20 millones, como que si la dignidad está en venta. Después, en lugar de hacer esas burlas, tener esas contradicciones, apoyar a Venezuela para que supere su problema y que lo supere los propios venezolanos en soberanía, en paz, en democracia, en dignidad. ¿Qué mensaje le deja a la gente que en estas elecciones a través de su voto ha permitido el resurgir de la Revolución Ciudadana en Ecuador? Bueno, la Revolución Ciudadana siempre estuvo ahí. Hemos sido traicionados, se han apoderado de todo. Ellos tienen el poder mediático, el poder económico, el poder del Estado, el poder social, incluso parte del poder religioso. Tienen todo menos pueblo. El pueblo siempre estuvo con nosotros y se ha expresado claramente en estas elecciones y ahora que se está empezando a perder el miedo se seguirá expresando cada vez con mayor contundencia y vamos a recuperar a la patria. Yo nunca he dudado de que la victoria final será nuestra. Nosotros los vamos a vencer, que escuchen, porque tenemos la razón, la verdad. Tenemos la historia a nuestro lado, tenemos los sueños que nos inspiran, los sueños de Alfaro, de Martí, de Bolívar. Pero el problema es cuánto daño hagan hasta que haya ese momento y a qué costo. Están destrozando la patria en todo el retroceso. Económico, Seguridad, Educación, Salud, Servicios Públicos, Soberanía, Dignidad. Están destruyendo vidas personas por odio, familias. Jorge Glass, un año y medio preso. ¿Dónde están las pruebas en su contra? Yo tengo 23 juicios, a mí no me han logrado destrozar, pero he tenido que trabajar solo para pagar abogados. Pero el sufrimiento de la familia. Acaba de salir Patricio Pacheco ayer, libre después de 70 y pico días preso, por la ridiculez del caso Cercón, que es una otra cantinflada. ¿Quién le devuelve los más de 70 días preso? El daño a sus hijos, a sus padres. Entonces, están haciendo mucho daño. Al final, venceremos. El problema es cuánto daño y cuánta destrucción causen hasta que llegue ese momento. Nuestro agradecimiento al economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República del Ecuador, por permitirnos este diálogo vía Sky. Él, desde Bélgica, ha hecho importantes declaraciones con temas sobre la coyuntura política nacional acá en el Ecuador y también sobre la geopolítica internacional. Gracias, economista, por permitirnos este diálogo. Gracias a usted, Obaldo. Nuevamente, mi felicitación a nuestros compañeros. Hemos logrado lo imposible y la gratitud inmensa del pueblo de Santo Domingo y de la patria entera. Y recuerde, nosotros tenemos la razón. Somos más y vamos a vencer. Hasta la victoria siempre, compañero. Gracias, muy amable, muy gentil. Entonces, este ha sido el diálogo vía Sky desde Bélgica con el expresidente Rafael Correa Delgado. Vamos a una breve pausa para comerciales y luego retornamos con más. Ustedes, no se vayan.